¿Qué voy? No manches, dile que... ¿Te gustan los triángulos? No, que me roban todos, oye, sois unos cabrones, ¿eh? ¡Uy, no! Se llamó cabrón ¡Pero, soy perroquillo! ¡Uy, no, no, no! Yo me encargo Cebolla voladora Mente incógnito Pequeño yoru Kotoru Lunha No mires, una, dos, tres, no mires Y me han fachado De hecho, quiero mirar, espichas Cuidado, eh No, no, no es el fey ¡Cuidado! Solo queda un jugador ¡Claro! Quería cabecita, quería cabecita, quería cabecita, cebollita ¿Te fueron? ¿Qué haces la p*** aquí? 100 raids, están metiendo en el portal, creo ¡Uy, hay dos acá! ¡Hay dos acá! ¡Ayuda! Sanadora abatida Aquí ¡Pero aquí había otra, has dicho! ¡Pero aquí había otra, has dicho! ¡Esta está en petacetas! Está ahí, en la cajita pequeña Y me dan poniéndose así, o sea, chicos, cómo sabe que yo estoy ahí ¡Claro, muchacho! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Arriba! ¡Spike, desactivo! ¡Ana, aquí a lao mío! Tienes aún ahí La Spy la tienes tú, ¿no? Por eso Ya, te maté a la de la puerta ¡Race, rey, rey! ¡Race también, rey! Está ahí En la puerta de daño tienes mi canto Está aquí, ¿eh? ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, ahora ya no, pero también le he tocado esa, seguro ¡Cojones! ¡Que está aquí! Seguro, pues está tocadísima Yo creo que se va a lo mejor para... ¡Revélamela, Dr. Sessor! Que la pillan Bueno, pues el Asid La Spy, ¿la ven? Estaba en baño la Spy Ok Sí, están en baño Pero porque... Solo queda un jugador Y se mueren los dos Es da tiempo a rotar Quedan 30 segundos No sé si habrá curado o no Pero de aquí... ¡Ojo que va! No me lo apuntes Queda un enemigo ¡Ah! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Es reído! ¡Ah! ¡Ffff, ffff, ffff, ffff! Sí ¡Sí! ¡Atención! ¡Eh! ¡74 a las 6 Subido en su puto muro! ¡Venga! ¡Al lío! ¡Puto bobo! ¡Puto bobo! ¡Mierda! ¡Lo activo antes! ¡Oña! ¡Oñas! ¡Ya está listo! ¡Que tengo un poder! ¡Lo he visto! Eso es cierto, ¿eh? Tengo que acabo de decir ¡Ojo ahora! No, y justo, y justo ¿Qué hace ahí campeando? O sea ¿Quién se pone a cubrir ahí? Solo queda un jugador Baños, en baños O sea Ya, ya los oigo Pero O sea, es quien, ¿quién se pone a cubrir así? Queda un enemigo Y ahora sale corriendo Esquivan Por supuesto Quedan dos días para la sub ¡Arriba! ¡Sapartad la vista! Yoru creo que Si no es un fake Ahora te quedaría abajo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuarenta! El enemigo en la vista Era ¡Cuidado! Spike solo Todo el tiempo Spike soldado en a Solo queda un jugador Y otro Todo el tiempo Todo el tiempo El puto baño ¡Cuidado! 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 La pregunta es cuando La pregunta es cuando ¿Cuándo no es? ¡Valios! ¡Valios! ¡Granada desplegada! ¡Joder! ¿Quién es el siguiente? ¿Ha flaseado eso? ¡Venga! ¡Al lío! ¡Vamos! 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 ¿Cómo no le doy Si no le da en la cabeza? 124 Pero Ah, ya está faltando El chamber 47 Y 40 En la boca Un malísimo Todos lo sabemos Sería épico que se muriera por el fuego Ya Creo que se pelean Cuidado ¿Tú qué haces? Queda un enemigo Impecable Cuidado Ah, qué buena Torreza desplegada Arriba Con cautela Plegando Enemigo a la vista, Enan Apartad la vista A tu casa A casa Una, dos, tres Entra para atrás Ya Queda un enemigo Cuarta El único héroe aquí Que las Tinger gana Hijo de Me la has querido liar Pero te ha salido mal Y te ha salido muy mal Muy mal No acabaréis con mis aliados Que vienes el siguiente Que por ahí Gracias Gracias Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Estaban aquí Recargando 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 Dejame pillar el orden Bobo Bobo Gracias He sacado un nada Fénix, ¿qué quieres? ¿Me quieres? Me está queriendo, ¿eh? Te aparecen dos huevos Queda un enemigo Vale Ya ¿Ves? Está muy feada Que acabo de pegar aquí Pues bueno Ha servido Otras no funcionan ¿Esta está encima? No Se ha bajado Acaba de bajar Hija de fruta Toma Tick Soneta de flera Unis Protégeme Unis Venga Al lío Todo el mundo sabe que está ahí dentro Unis Izquierda Ya está Ya está Metida 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 Buena, buena, buena Ya está Hecho 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 Kills Han hecho tiempo y no has entrado Te has dado un spike, creo yo 24 Mira tú, eh 24 Chuchis, ya no te dejamos jugar para el volante.